Nuevamente, muy buenos días. Un hombre de 60 años murió la tarde de ayer luego de que supuestamente fue asaltado afuera de la Universidad de la Tercera Edad en la colonia Miscuac, Delegación Benito Juárez. Según testigos, la víctima había retirado dinero en un centro comercial de la zona minutos antes y tras la agresión, un elemento policial corrió detrás del agresor, pero no logró detenerlo, Jaime. ¿En el Estado de México? La noche del viernes, diferentes personas a través de Twitter reportaron el ingreso de personas quitando bolsas y celulares a los asistentes del centro comercial Interlomas en el municipio de Huizquilucan. En su cuenta de Twitter, la unidad de contacto del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México redirigió el reporte a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México para que se inicien las investigaciones correspondientes. ¿En Morelos? Una panadería fue cateada debido a que presuntamente vendía droga en ese lugar, en la cabecera del municipio de Puente de Ixtla. Según la Fiscalía General del Estado, en el establecimiento hallaron cristal, heroína y marihuana, así como una pistola y cartuchos de distintos calibres. Durante las acciones fue detenida una empleada de la panadería. ¿En Puebla? En 10 años, en Puebla, 132 personas han sido detenidas por el robo de combustible. Sin embargo, no todas recibieron una condena, ya que solo 87 de ellas, 87 de 132 personas, es decir, el 65.9% fueron consignados. El resto quedó libre por falta de pruebas. Y luego uno se pregunta, ¿por qué pasa lo que pasa? Exactamente. Y a nivel nacional, de acuerdo a la PGR en el país, en los últimos 10 años fueron detenidas 2.637 personas, siendo sentenciado el 56%, solamente un poco más de la mitad. Tremendo. ¿En Hidalgo? La noche de este viernes, dos personas fueron baleadas en la calzada Veracruz, en la colonia Venustiano Carranza de Pachuca, por lo cual se montó un operativo policial. Hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión, así como el estado de salud de las dos víctimas, Jaime. Y por último, en Tlaxcala. El presidente Enrique Peña Nieto visitó ayer la escuela primaria Xicoténcatl, donde grabó aspectos para la difusión de su quinto informe de gobierno y convivió con habitantes de este municipio, Jaime. Mira, qué interesante la dinámica para elaborar el quinto informe de gobierno. El informe lo conocemos en septiembre, pero se comienza a trabajar desde que estamos en mayo, mayo, junio, julio. Está interesante lo que nos estás comentando. Muchas gracias, Fer.